hola qué tal amigos de lo que te comes el día de hoy vamos a hacer algo muy curioso vamos a ver cómo se ven bajo el microscopio los tacos de tripa porque porque se nos ocurrió estaba yo comprando algunas cosas y dije bueno vamos a ver vamos a ver cómo se ven algunas cosas bajo el microscopio en esta serie que hemos estado haciendo y pues se me ocurrió me ocurrió decir bueno vamos a ver cómo se ven unos tacos de tripa pero no no creo que nos encontramos ninguna sorpresa estos no vienen vienen sin salsa porque si le pongo la salsa pues no se va a ver la salsa esa es la realidad entonces viene sin salsa entonces vamos a vamos por ahí a servirle igual le pongo salsa mono para ver cómo se ve y pues vamos vamos a ver a ver qué encontramos me parece curioso pero bueno vamos a verlo tacos de tripa bajo el microscopio y ya estamos aquí con los tacos de tripa bajo el microscopio pues bueno esta es la tortilla el primero que se ve es la tortilla y esto es lo que pueden ver obviamente la grasa que tiene no sólo la tripa sino que la misma tortilla la ponen en grasa y pues bueno aquí se ve se ve claramente como la grasa ha freído un poco la tortilla pero pues aquí aparece no estos pedacitos que vemos ya por aquí pues ya son pedacitos que hay de de tripa propiamente y pues bueno se puede ver el contenido graso de la tripa no debemos olvidar que pues la tripa es es una carne bueno la parte interna de del órgano digestivo del animal pero está recubierta casi por grasa si ustedes ven es casi pura grasa mucha gente no le gusta por lo mismo grasa sin embargo si se fríe mucho pues bueno agarra una consistencia más más dura vamos a estar buscando aquí son los cilantro el cilantro ya por desgracia no eran tan tan recién hechos los tacos no entonces el cilantro ya está un poquito marchito pero bueno este es el el cilantro aquí lo podemos ver que es el que pues bueno ahí si lo pedimos con con este producto en este caso sí sí tenía si le pusimos ahí cilantro y pues bueno aquí se pueden ver ya las las hojitas esas que pues bueno dan mucho sabor por ella por detrás de un poco la cebolla y nuevamente la tripa la tripa como le digo es es grasa tiene un contenido de graso alto pero por lo mismo que está muy concentrado está muy compacto pero no se percibe tanto como si fuera pura grasa obviamente a nivel microscópico pues sí sí parece como si fuera pura manteca pura grasa no lo que tienes ahí pero la realidad es que ya cuando la comes como está muy compactada pues no no lo no lo parece entonces aquí seguimos viendo un poco de la verdura que lo acompaña estamos viendo él estamos viendo lo que es el repollo que también le ponen a este tipo de tacos y pues bueno la el repollo y la y la la grasa no la grasa que tiene la la tripa nada más es pura zafrosura igual se no se ve tan tan bien pero hijo cuando te la comes pues sí sí es muy 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 sabroso entonces vamos buscando obviamente en la parte interna tiene una especie de cartílago que es mucho más mucho más resistente mucho más sólido entonces eso es lo que le da consistencia a la a la tripa no todo es así pero es lo fascinante que como está compactada pues realmente sólida cuando la comes pero a nivel microscópico pues sí se ve que es básicamente pura grasa no es una cantidad importantísima de de grasa pero pues esto también le da el sabor sabor grasoso pero sabroso que tiene la la tripa vamos a buscar por aquí a ver si encontramos alguna otra cosita el cilantro aquí tenemos hasta una parte más frita es una más frita y aquí está la col que les decía de igual repollo y el jitomate en estos tipos de tacos a diferencia de otros pues traen estos no solo trae cebolla y cilantro sino también trae una especie de ensalada de repollo y jitomate vamos a tratar de enfocar y pues bueno miren esta es más una tripa más frita lo que les decía esta está más frita y eso provoca pues que sea más consistente se ve ahí totalmente dorado y como existe un dorado de esta tripas parece como el chicharrón un chicharrón que a veces tenemos y aquí encontramos una pequeña fibrita de muchos muchos alimentos yo he visto ya estas fibras ya tomar preocupes si será contaminación o que fregado será pero lo he visto ya en varias partes en esas pequeñitas fibras no son cabellos uno diría es cabello guácala no miren esto que podrá ser yo creo que este lo vamos a apartar y ahorita vamos a tratar de verlo más de cerca vamos a tratar de ver más de cerca pero bueno vamos a continuar viendo ahorita lo ponemos en alguna vidrio de muestra para ver vamos a seguir viendo aquí vamos a seguir viendo aquí otra vez este pedacito de tripa vamos a ver si encontramos uno que sea más más dorado porque el color cambia cambio por mucho el color entonces vamos a buscar hay crey aquí ya bueno miren pueden ver cómo se ve más dorado aquí la tripa y es derivado pues efectivamente pues es un al ser más dorado pues se hace como chicharrón miren la hipoteza es muy parecida a la del chicharrón la del chicharrón que conocemos pues es por eso es grasa muy muy frita pues se convierte se solidifica este y se hace una especie de de chicharrón de chicharrón mirenlo ahí es totalmente sólido esto y pues ya por eso cuando lo come uno pues hasta parece como chicloso no porque está muy frito está más sólida la grasa ya lo que era digamos aguado ya desapareció y ahora pues vamos a ver esto adivinen que es vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está ya que es bueno pues es la cebolla ya ves que siempre te dan tu cebollita una cebolla completa ya bien frita en el en la manteca pues aquí y aquí está esta es la cebollita que te dan muy muy sabrosa también eh bueno está bien frita pero bueno imagínense es una cebolla que consume totalmente la grasa en la que está frita entonces pues prácticamente es es una bola con aceite y bueno de la cebolla original pues queda muy muy poco no como tal porque pues toda esta frita si ustedes ven vean nada más el contenido graso todo esto que se ve como agua pues en realidad es aceite es el aceite en la cual fue frita entonces pues ya verán miren totalmente digamos aguada no totalmente este llena de aceite ya verán inclusive la grasa como oscurre es impresionante bueno ahora vamos a ver lo que es el eh el pedacito ese que vimos ahí oscuro no se no 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 ya lo puse aquí en un muestrario y pues bueno pueden ver la grasa no desde la de la tripa ya de forma abierta pues de forma expuesta pero aquí no le podemos ver creo que no parece un insecto no pero no no lo es yo creo que no olvidemos que la tripa se fríe en grasa revuelta entonces hay algunos pedazos que se van quedando ahí en la grasa mientras por mucho más tiempo y pues bueno ya queda así y esto es algún pedacito tal vez de alguna verdura de una cebolla o de o de la misma grasa de la tripa que bueno al final queda totalmente frita porque no es de esta propiamente sino es una reminiscencia de otra anterior y pues va quedando y se va rezagando y pues obviamente se va friando y friando y friando y friando y refriando y es lo que le da este al aceite pues bueno lo va por decir contaminando no pero así es bueno amigos pues nos gustó mucho haber puesto este taco de tripa aquí bajo el microscopio haber visto la sabrosura de la grasa y pues bueno si les gustó el video pues denle like compartan y sobre todo suscríbanse y díganos que otra cosa quisieran ver bajo el microscopio y nos vemos hasta la próxima nos despedimos y bye y y y y y y y y